Contanos un poquito, ¿hay llamas todavía? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos solamente en el fondo todavía un sector que ha colapsado el techo, que no podemos ingresar, el cual tenemos llamas todavía ahí quemando, diferentes tipos de material plástico. Por el momento no tenemos personas lesionadas, tenemos solamente tres estructuras afectadas, ya el personal está terminando la última tarea de extinción de incendio y empezamos en la etapa de enfriamiento. Y después, bueno, esto va a seguir, se va a perdurar durante cuatro horas por lo mínimo, que hay que hacer la limpieza, el enfriamiento, para recién después empezar con la parte pericial. ¿Qué es el trabajo? Contame adentro. ¿Qué es lo que hicieron exactamente para combatirlo? Lo primero que se hace es tomar todos los recaudos necesarios de información, qué material tenemos acopiado en el interior, si tenemos personas adentro todavía que hay que rescatar. Por ejemplo, ¿tenían plásticos y gomas? ¿Y eso cómo trabajaron? Teníamos plástico o goma, teníamos pegamentos que son altamente inflamables, teníamos acopio de cubiertas. ¿Cómo se trabaja con ese material? Lo primero que tenemos que tratar, como todo incendio, es tratar de circunscribir la emergencia, es decir, evitar que se propague a lo que no se ha quemado. Eso como primera medida. Entonces, lo primero que se hace es hacer una evaluación primaria, se hace una evaluación de la estructura, y lo que se hace es solicitar los recursos necesarios. En este caso, como pueden ver, bomberos voluntarios, apoyo hídrico del municipio. Se han afectado todos los recursos de Gran Mendoza en esta emergencia, más los que están disponibles en los cuarteles para cualquier otra eventualidad que surja. Una vez que se hace la solicitud de todos los recursos, tanto hídrico personal en el lugar, se pone un plan de trabajo para empezar a trabajar. ¿Cómo fue, por ejemplo? ¿Cómo fue? Apenas se arribó, como le indicaba. Se toman primero, se hacen los cortes de suministro de eléctricos, de gas, se solicitan los recursos, se pone un plan de trabajo y se ejecuta. A medida que se van incorporando los recursos, esta es una emergencia totalmente dinámica. A medida que el fuego va avanzando, es decir, que va buscando material combustible para quemar, nosotros tenemos que ir, lamentablemente, modificando el escenario nuestro, es decir, acomodando las mangueras, redireccionando el agua. Pero acá, por ejemplo, ¿de lo que queda? ¿Qué es lo que queda todavía? Esa parte de esa llama, ¿cuánto es eso lo que queda? ¿En qué sentido? ¿En superficie? Prendido, por ejemplo. En superficie lo que nos queda serán unos 15 metros cuadrados de un depósito que tenemos bien al fondo, pero como ha colapsado el techo, ¿qué pasa? Cuando colapsa el techo, es como que se le hiciera una capa sobre lo que está quemándose abajo. Entonces, el trabajo de bomberos se hace un poco más tedioso o un poco más difícil para poder acceder a esas llamas. Igual, lo que queda en magnitud de llama a lo que nosotros llegamos a la emergencia es casi ínfimo, ya no hay riesgo. Porque ustedes dicen que quedan esos 15 metros y nos decía el dueño que es como de 300 metros el depósito. Sí, aproximadamente. Todavía no hacemos el evaluo porque a medida que vamos avanzando, vamos encontrando nuevas secciones que se ha ido propagando. Lamentablemente, es muchísima la temperatura. Esa temperatura lo que ha ocasionado es una falla estructural en todo el galpón, generando que las cabreadas, obviamente, que al ser metálicas, ceden, se colapsan, atrayendo, es decir, las paredes donde están vinculados y generando un riesgo inminente de derrumbe. ¿Llegó todo? Afectaciones totales por el momento. Hemos podido salvar solamente tres depósitos con mercadería y apenas llegamos, cortamos la propagación, como le explicaba al principio. Tratar de evitar siempre un mal para tratar de proteger... Oficial ayudante Andrés Bello.